Mejorar la calidad de vida de los vecinos de OSA es el objetivo del Programa de Intervención Nutricional para Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que se aplica en el área de salud de ese cantón. El cierre de un grupo de 17 pacientes se realizó en Palmar Sur. Se someten a una serie de sesiones educativas, el programa se enfoca en eso, en educación nutricional, a cargo de un equipo multidisciplinario. El programa comprende el trabajo de un médico, tenemos trabajo social, tenemos enfermería, tenemos farmacia y nutrición. Somos cinco profesionales los que estamos a cargo de este grupo de pacientes. La mejoría según los encargados en cada uno de los pacientes fue notoria. Todos los pacientes han presentado mejorías en sus patologías crónicas. El programa PINEC está enfocado en pacientes que presentan enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles serían estas? Diabetes, hipertensión, obesidad y las epidemias, ¿verdad? Específicamente lo que es el nivel de colesterol malo elevado, el colesterol bueno bajo, los triglicéridos altos, ¿verdad? Entonces, pues en conjunto, estas patologías es lo que conocemos como enfermedades crónicas no transmisibles. Los participantes en ese grupo de 17 personas que terminó el proyecto salieron de diferentes EVAIs de ese sector de la zona sur. Estos pacientes han sido captados desde cada uno de sus EVAIs, ¿verdad? Nuestros médicos de los EVAIs ejercen una labor importantísima en el control y seguimiento de estos pacientes y una vez que se considera que estos pacientes cumplen con los criterios para ser incluidos en el programa, entonces a través de una referencia, acá en la clínica de Palmar Sur, empezamos a llevarles este control y este seguimiento. Es un trabajo importante donde el mayor beneficiado es el paciente con una mejora en sus condiciones de salud. Se ven en sesiones educativas mensuales, durante seis meses de intervención, donde en conjunto con sus familiares ellos reciben muchísima educación. La finalidad del programa es justamente esta, empoderar a nuestros pacientes, que ellos ejercen un autocuidado, un autocontrol de sus patologías y que de esta manera pues logremos reducir el avance de enfermedades crónicas, ¿verdad?, asociadas a las que ya tienen o las complicaciones también relacionadas a las enfermedades crónicas que ya ellos padres. El pasado 23 de agosto comenzó un nuevo grupo dentro de este proyecto. El pasado 24 de agosto comenzó un nuevo grupo dentro de este proyecto.